Somos más, hoy somos más, los que no vemos hacia atrás, los que miramos un futuro. Vamos con Fernando Guzmán, porque él trabaja para dar, porque él sí cumple y no te falla. Un hombre que mira hacia el frente, comprometido en escucharte. Que muestren sus manos para que vean que son de manos limpias, amigos y amigas, los candidatos de Acción Nacional son de manos limpias. Ahora, ahora que se den una media vuelta, y se quiera decir una media vuelta, miren, ellos no tienen cola que repiten, amigos. Quiero oír la voz de las mujeres, de Villidalgo, y de los hombres, la voz de todo Villidalgo. Esa es la voz de aquí, de los habitantes comprometidos. Y yo soy un gobernador que creo en la palabra. Voy a empezar el primero de marzo como gobernador, precisamente con ese compromiso. Hemos tomado nota de cuáles son las principales necesidades de Villidalgo. Es importante generar oportunidad de vivienda. Me decían por acá, y lo sé, vamos a impulsar, vamos a impulsar a Eprovipe, la vivienda en Villidalgo. Y en el campo, en el campo también hay necesidades. Desde ahora, hemos estado trabajando, desde ya, porque venga oportunidad de Liconsa para que compre la leche de Villidalgo a los productores de leche aquí. Ya, desde ahora, es leche producida por calicientes y tiene que comprarse, tiene que haber esa oportunidad. Amigos y amigas, levanten las banderas, venga el entusiasmo, venga esa fuerza, porque estamos construyendo el camino a la victoria. Porque el primero de julio, debemos todos juntos estar listos y votar temprano. Cada uno de ustedes con 10 amigos más. Vamos al primero de julio, todos juntos a construir esa victoria. ¡Vamos a la victoria! No hay razón para dudar que la experiencia es pieza clave para gobernar.